con un tipo criticando aquí en las redes, grábame no, si te estoy grabando con un tipo criticando en las redes que si le pagaba 6 horas ahora no sé quién, que si es paisano, que si es cubano, ahora le está explicando a él brinca la frontera, 100.000 personas 100.000 personas están brincando la frontera, mira tu raza, amigo mío de Cuba, ¿quién le dijo a él que él es pintor? ¿quién le dijo a él que él es pintor? y lo tengo aquí pintando ¿quién le dijo a Picadillo? que él me cargo ¿quién le dijo a Emilito que es procedente también de Cuba? me cargo lo que tengo mirado aquí a él, a Fati y mi chicle Fati y mi chicle lo que tengo aquí no tengo papás nada y todavía hay uno criticando que si se ha ido y no es que le esté pagando señor a nadie están ganando bien aquí, pero no puedo más y me llegó Bruno de Cuba un saludo a la gente de Cuba y el señor dice a Bruno y el señor que vino Bruno pensaba que le iba a picar un cake ¡ah! pero si no que hace cuantos años ¿dónde veo? ¿qué cake? uno no puedo ponerte a trabajar aquí ¿viste cómo buscamos contenido? eso ahora compártelo ¿qué sería yo?